La compañera de vida, mirando lo que ha pasado, sin comentar que así nada, no quiso ser la excepción. La compañera de vida, mirando lo que ha pasado, sin comentar que así nada, no quiso ser la excepción. La compañera de vida, mirando lo que ha pasado, sin comentar que así nada, no quiso ser la excepción.